Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 6 de marzo de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.13.03 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas con un primer soporte en los mínimos de ayer y de hoy en 1.12.85.90, luego 1.12.60 y 1.12.35 los mínimos del día 15 de febrero de balanza, 1.13.15, 1.13.45, 1.13.70 con indicadores que en principio comienzan a ofrecer algún tipo de recuperación del euro para las próximas horas, no obstante lo cual el precio deberá superar esta línea de tendencia que se ha formado uniendo los últimos máximos descendentes que está a punto de quebrar al alza pero que necesitará confirmar dicho quiebre para ganar posiciones en la sesión americana. Un RSI que sale de la zona de sobreventa, momento que pierde velocidad bajista y esto cástico que no aplica tanto en esta instancia pero que sí lo haría al quiebre de 1.13.15. En tanto, la libra estandina cotiza 1.31.41 ante el dólar, una tendencia que se mantiene al cista en la general pero bajista tomando en cuenta los últimos máximos descendentes que ya acumulan una caída de más de 100, de 200 puntos en las últimas horas con un primer soporte en la zona de 95 y 1.30.45 en dirección al cista 1.32.10, 1.32.70 al golejo, si nos quedaron los objetivos hay que buscar alguno intermedio que ahí podría estar el primero en 1.31.65, los mínimos del día 1 de marzo. Los indicadores comienzan a ofrecer señales de agotamiento en el movimiento bajista actual lo cual podría en principio ayudar a la libra estandina no obstante lo cual también tiene una línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que pasa, bueno, un poco por encima del objetivo planteado en 1.31.70.75. Por su parte, el dólar yen cotiza 111.86, nuevo máximo del par para el año en 112.12 que tocó el día de ayer pero con algún nivel de agotamiento en el movimiento del cista actual lo cual se refleja en esta divergencia entre el momento y la curva de precios que podría generar una caída de precios en las próximas horas para lo cual el precio deberá quebrar la zona de 111.60, primer soporte al cual le sigue 111.40 y 111.20 los máximos del día 25 del mes pasado en dirección al cista otra vez 112.10, 112.35, 112.50 y pasamos al dólar canadiense, un dólar canadiense que viene cayendo fuerte en las últimas sesiones, ahora perdió velocidad pero también con una sobrecompra importante el par cotiza 1.33.72 podría buscar 1.34 en las próximas horas pero cuidado porque viene el anuncio de política monetaria del Banco de Canadá que podría cambiar el panorama del par en las próximas horas en cuyo caso 1.33.40, 1.33.10 los máximos del día 14 de febrero y 1.32.80 serán los soportes a considerar con sobrecompra importante, con divergencia entre el momento y la curva de precios todo indica que este canal al cista en que se ha metido el precio en las últimas sesiones podría ser vulnerado a la baja en cualquier momento en cuanto al dólar octariano cotiza 0.70.26 ante el dólar una tendencia bajista el gráfico de 4 horas el precio quebró varios soportes importantes en las primeras horas de hoy y tiene ahora soportes en 0.70, 0.69.75 y 0.69.40 al alza 0.70.65, 0.71, 0.71.35 algo sobrevendido el par pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista con momento que sigue marcando velocidad bajista y con un estocástico 5.33 que todavía aplica en esta instancia con una señal totalmente confirmada a la baja todo indica que el OSI puede seguir perdiendo posiciones en la sesión americana de hoy miércoles en cuanto a los pares cruzados el euro yen 126.47 una tendencia alcista soportada por esta línea de tendencia que estuvo a punto de quebrar a la baja no pudo confirmar y ahora vuelve sobre esos pasos buscando la zona de 126.75 coincidente con la media móvil de 20 periodos que queda lejos todavía ahí apuntando a la baja 127.10, 127.50 los máximos del día primero de marzo los soportes inmediatos el primero en 126.30 estos máximos del día 26 de febrero luego 125.90 los máximos del día 20 del mes pasado y 125.55 máximos del día 13 de febrero los indicadores con señales de recuperación del euro en las próximas horas pero con una corta línea de tendencia bajista que une los últimos máximos descendentes y que deberá quedar a la superación de 126.55 el par libras también a yen cotiza 147.03 con una tendencia que ahora se pronuncia bajista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia que se produjo el día de ayer por la tarde con un pullback posterior y con un primer soporte en 146.60 luego 146.10 y 145.55 con dirección alcista 147.45 148.55 yenes por libras tardinas los indicadores con señales de agotamiento en el movimiento bajista actual que podrían dar lugar a una recuperación de la libra entre el yen en las próximas horas sobre todo en RCI no tanto momento que sigue marcando una dirección bajista las materias primas el petróleo WTI 56.38 con una tendencia lateral el gráfico de 4 horas parecía que se escapaba ayer pero no logró y ahora tiene soportes en 55.70 los mínimos de el viernes pasado luego 55.10 54.48 al alza 57.17 58.01 máximo del año hasta el momento que tocó el día primero de marzo los indicadores neutros por ahora sin ofrecer pistas importantes y con el precio muy atado a las medias móviles de 20 y 60 periodos finalmente la onza de oro cotiza 1.285 dólares con 18 centavos mantiene el gráfico diario de una tendencia bajista luego del quiebre de este 38.2% del alza 1.196, 1.346 tiene un primer soporte en 1.279 y un segundo en el 50% de dicho movimiento en 1.271 con 55 al alza 1.289 1.295 1.302 dólares en el gráfico de 4 horas sin embargo la tendencia parece sobrevendida y con algunas posibilidades de recuperación del metal precioso sobre todo al quiebre de 1.290 dólares que tocó 1.290 con 80 puntualmente que tocó a primera hora de hoy y que ahora serviría como primer objetivo a superar para ganar posiciones en la sesión americana de hoy miércoles señores como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones nos vemos mañana jueves en la sesión americana Gracias.